¿Qué es la reforma territorial que se necesita en España? ...de unión que permitieron después del periodo franquista construir un Estado democrático y un Estado solidario con el Estado de las autonomías, pero ahora hace falta dar un paso más, hacer una reforma constitucional que profundice en el esquema federal de nuestro Estado, permitiendo recomponer desde la diversidad la unidad, volviendo a generar la lealtad de todos los ciudadanos en una misma constitución que nos permitiría seguramente poder volver a gozar unos 40 años más de progreso y de desarrollo. ¡Gracias! ... ... ... ... ...